Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchas veces hemos oído nosotros esta frase Ya estamos casi a fin de año ¿Cómo pasa el tiempo? Es tremendo la velocidad que lleva el tiempo y ya estamos cerca de Navidad y cuando vemos que los supermercados y los negocios, las tiendas los negocios de regalos y todo ya están con todas las cosas de Navidad un poco que nos choca decimos, pues ya estamos, sí, ya estamos pero no es que el tiempo corra más rápido somos nosotros los que estamos más rápido somos nosotros los que estamos acelerados el tiempo fue, es, fue, es y será siempre igual y el ritmo va a ser igual el tiempo nosotros corremos más o corremos menos nosotros somos los acelerados o desacelerados y es verdad, estamos ya casi a un mes de fin de mes de fin de año y a poco menos de un mes de Navidad de celebrar el 24-25 de este mes, el del mes de diciembre la fiesta del nacimiento para celebrar, para los cristianos sabemos nosotros que es la Navidad es lo que celebramos el nacimiento de Jesús entonces para eso, para celebrar esa gran fiesta el comienzo de ese acompañamiento que Jesús viene a hacernos acá en la tierra ese Jesús que viene a nosotros nos invita a un tiempo de preparación previo a la Navidad ese tiempo de preparación previo a la Navidad comienza en la iglesia el próximo domingo primero de diciembre comienza a partir de ahí son cuatro semanas que tenemos de preparación a la Navidad ese tiempo de preparación a la Navidad se llama Adviento Adviento es una palabra del latín que quiere decir venida esperar al que va a venir y ese que va a venir es Jesucristo el Señor ese Dios que se hace hombre en el seno de María la Virgen a través de María la Virgen viene el Señor nace el Señor se hace uno de nosotros y como dice San Pablo en la Biblia nuestro patrono semejante en todo a nosotros menos en el pecado Él se hace hombre como nosotros por eso la invitación que nos hace la iglesia en este tiempo es a prepararnos espiritualmente para celebrar para caminar para recibir con todo el corazón a ese Señor que viene a ese Jesús que viene por eso el tiempo del Adviento un tiempo de espera generalmente en las iglesias o en las parroquias en los lugares hay un signo del Adviento que se llama la corona del Adviento un círculo verde color de la esperanza con cuatro velas que marcan las cuatro semanas del Adviento y cada semana se va encendiendo una vela para ir marcando el camino de la luz ese camino de la luz hacia el pesebre de Belén hacia ese niño que viene a nosotros y la intención del tiempo del Adviento de este tiempo de esperar de esperar al que viene la llegada del que viene es que tomemos conciencia de quién es el que viene el centro de la celebración es Jesús el Señor el que vino a través de la Virgen María el que tomó del seno de María la vida y que vino a nosotros ese que quiso ser en todo semejante a nosotros que estuvo nueve meses en el seno de María en el vientre de la Virgen que nació en Belén en un pesebre que se hizo uno de nosotros que fue atendido primeramente por pastores por la gente humilde de ese lugar ese Rey de Reyes que nacía en esa pobreza como una contradicción este tiempo del Adviento que vamos a comenzar ahora este domingo es un tiempo de preparación esta es la palabra prepararnos para celebrar la Navidad que no nos tome de sorpresa entonces cuando uno se prepara espiritualmente cuando uno se prepara lo demás es una maravilla es decir la fiesta adquiere sentido el encuentro con la familia adquiere sentido nos reunimos en familia porque celebramos la venida del Señor celebramos a Jesús en medio nuestro esa es la invitación y miren lo que vamos a escuchar la lectura del Evangelio de San Lucas en el capítulo 21 lo que vamos a escuchar este domingo primero del tiempo del Adviento dice el Evangelio de San Lucas habla de las manifestaciones gloriosas del Hijo de Dios las manifestaciones habrá señales en el Sol en la Luna y en las Estrellas y en la Tierra los pueblos serán presas de la angustia ante el rugido del mar y la violencia de las olas los hombres desfallecerán de miedo por lo que sobrevendrá el mundo porque los astros se conmoverán entonces se verá al Hijo de Dios venir sobre una nube lleno de poder y de gloria cuando comience a suceder esto tengan ánimo levanten la cabeza porque está por llegar la liberación hermosísimo texto de esperanza que no nos asusten estas cosas si creemos en el Señor y si creemos en Jesús verdaderamente debemos levantar la cabeza como dice tengan ánimo dice la palabra tengan ánimo levanten la cabeza porque está por llegar la liberación y la liberación es Jesucristo el Señor ese Señor que viene en la humildad de un pesebre ese Señor que vino a través de la Virgen María nuestra madre María la de Belén María la de Nazaret María la que trajo al niño al mundo vamos a pedirle al Señor que en estas épocas de dolor y de angustia también nosotros en este tiempo sepamos levantar la mirada y decir tengan ánimo no tengan miedo a los que tienen dudas temores angustias no tengan miedo está por llegar la liberación que es Jesús el Señor muchísimas gracias y nos encontramos el próximo jueves si Dios quiere y nos vemos y nos vemos y nos vemos